Lo que yo hice el año pasado fue presentar una ley que se llama Ley de la Familia para el Estado de Chihuahua y que desafortunadamente no ha sido dictaminada por la Comisión de la Familia, donde está la diputada Marta Lemus y el diputado Obed Lara. Yo espero que la dictaminen pronto para que realmente hagamos lo conducente y Chihuahua tenga defendida la familia. Mientras tanto, creo que estamos haciendo actos que incluso pudiera yo catalogar como políticos, sin una intención realmente genuina, porque si la intención fuera de defender a la familia, esa ley estaría dictaminada.